Hola a todos, soy CodeGamer y estamos en un gameplay especial Lo que en realidad pasa es que no tengo ideas ahorita, o sea, no quiero volver a subir Fashion Land Fashion Land y pues ahorita no quiero jugar Fierce Tour, o sea, tampoco, no tengo las ganas Pues vamos a hacer esto que vendría siendo el show improvisado, show cajita, show popo, lo que quieras Y pues de eso va a tratar, o sea, cuando pueda grabar y todo eso, pues no sé para qué grabar Repcoin, pero bueno Y ahorita no se me ocurre nada más que hacer, o sea, nomás estoy jugando, yo me quiero hacer lo tonto, lo de siempre Repcoin número 4 Y pues eso, o sea, no sé qué grabar, ahorita no estoy grabando porque sí, así que Espere que todos se vayan a la c*** ¿Qué pasa, brother? ¿Nada? ¿No tienes algo de... un día más? Pues me voy Mira, la música se pone siniestra Aquí estamos, vamos a hacer un gameplay así todo rápido, más improvisado... que los raperos que tienen en short hasta... ....朝 debajo de los pies Y nada más Tiembla a trozo algo que no me gusta de este tipo de niveles es que son tan sencillos y obtienen hasta feature o sea ahí además de la que siempre me da y ahora la realidad estará un poquito rota voy a poner pausa y otra vez playing la replay es que mira no tienen nada arriba y uno matándose por hacer un buen nivel y estas cosas pues me ofenden que es cierto que esto lo hicieron a principio de 2.0 y todo eso pero de seguro ahorita no me debe estar oyendo nada nada más qué bonito y me muero lo de siempre claro no no me salto a esa orden porque pues yo que se repinche